La tripulación de este barco no era solo de marineros, ni tampoco de un experimentado capitán. Eran músicos, actores, malabaristas, artistas que recorrieron el mundo durante 32 años para llevar sus obras a diferentes países. Y ahora el barco teatro está en San Mateo Manaví. El buque Hazard fue construido hace 106 años en Holanda para realizar labores de pesca. Fue incluso usado en la Segunda Guerra Mundial y después rescatado nuevamente por Holanda. Hace 32 años lo compró un artista, el capitán August Dirk, que sin ser capitán decide embarcarse con la herencia que le dan sus padres, comprar un barco de alguna manera viejo ya y volverlo un teatro marín. Ella es Diana Cancino, conocida como Shanna, cofundadora de la Corporación Cultural Humor y Vida, que postuló con el proyecto de convertir el buque en un centro cultural a orillas del mar en la playa de San Mateo. Nos dijimos, ¿será que nos montamos en esta historia? ¿Nos embarcamos literalmente? Nosotros como organización llevamos 14 años con las mismas líneas de trabajo del capitán, que es poner el arte y la cultura al servicio de la comunidad. Y así fue como el barco fue donado a Ecuador a dos mujeres que serán sus capitanas. El capitán vio algunos puntos que después le preguntábamos por qué donó el barco y entonces dijo, la verdad es que dos mujeres al cargo de un barco me parece una idea mucho más interesante, la visión de ustedes como organización, lo que han hecho como organización. Yo creo que ustedes podrían tener en este barco una linda casa para continuar. Pero el buque necesita reformas para convertirlo en un escenario abierto para las distintas expresiones de arte. Sin embargo, el apoyo llega a Cuentagotas. Tenemos muy poca cultura de la donación en realidad, entonces el crowdfunding que realizamos y que está abierto todavía y que invitamos a la gente aprovechando todos estos espacios, es que hemos recogido muy poco. Este es un proyecto muy costoso y muy costoso para hacerle frente una organización cultural, más el sector cultural que ha estado tan golpeado en el país y en el mundo. Los pocos recursos recaudados ya se han destinado para varar el buque al terreno que el municipio de Manta ha entregado un comodato. En San Mateo no hay alcantarillado, entonces tenemos que hacer todo un estudio de aguas residuales para poder poner un biodigestor o analizar una estrategia. Y lo claro es que tenemos dos mil trescientos dólares. Entonces nada, estamos haciendo un trabajo arduo, titánico, 24-7 con nuestros compañeros para nosotros lograr los fondos. En la página web de corporacionhumorivida.com se realiza una campaña de recaudación de fondos. La meta son 15 mil dólares para cumplir con el sueño de continuar con el legado del barco teatro. Manta. 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 Gracias.